Gusto en saludarles amigos de Telediario, feliz lunes para todos, Roberto Hernández Barocio con ustedes para hablar del comentario al día, sube el alimno, la pandilla del Monterrey, la pandilla del Cerro de la Silla, ya presentó a su nuevo futbolista, la bomba del verano, verdad, si del verano, claro, todavía apenas vamos a la segundo semestre de este año y será el mercado de los europeos del club de fútbol Monterrey. Lucas Ocampos tendrá el número 29 de Rodrigo Aguirre, pero mejor yo pienso que va a tener el 29 del Charlie, ándale, así cambia la cosa. Los europeos rayados en un fichaje, en un mercado, que le voy a decir una cosa, desde ahorita le ponemos, al Tato Noriega pónganle un monumento, hizo un supermercado de fichajes, impresionante, extraordinario, fuera de serie, superlativo, esto que si ya quedan o no quedan ya no va a ser culpa del Tato Noriega, ni de Héctor Lara, ni los del pantalón largo, hay que hablar después de los del pantalón corto. ¿Quién llegó? Allí están los europeos rayados con Arteaga, que vino del Genk de Bélgica, Oliver del Sevilla para ese torneo Canales, llegó hace un año del Betis de España, también el Tecatito, que llegó hace un año y ese como que, híjole, hay que llevarlo porque es medio lento, mi compadre. Y Lucas Ocampos, reciente adquisición del club de fútbol Monterrey, del Sevilla de España, multicampeón del Europa League, etcétera, etcétera. Dale, mi querido Checo, Checo el bueno, ¿verdad? Checo Pérez el bueno. Falten cuatro días para el regreso, el showman, señoras y señores, subele al himno, mis tígnes. Checo Pérez, regresa papá, regresa el mejor portero de todo el fútbol mexicano, Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque. Si usted lo ama, usted es tigre. Si usted o le cae mal, o le es X, o dice E, usted no es tigre. Y seguramente él ya dio la vuelta en el estadio del equipo que usted le va, ¿verdad? Así es, sí, señor. ¿Qué pasa con mi selección mexicana? Que juegan, bah, bah, Javier Aguirre, ¿verdad? Hablo de siempre, bah, bah. Pero bueno, ahí está la selección mexicana, juegan el día de mañana contra Canadá. Lo único que pido es que a mis tigres y a mis rayados no me los maltraten, que lleguen sanitos, porque jugamos el viernes contra el San Luis, entonces, pues no me malgasten a Lainez, a Córdoba Angulo y a Marcelo, y por parte de Rachados, que no me malgasten a Fidel Ambrisa y a Arturo Guzmán. Ya déjenos tranquilos, porque a mí lo que me importa es tigres y rayados, no me importa nada más. Bueno, sí, una cosa más. Mis sultanes, ¿en qué lo voy a hacer una cosa? ¿Alguien de aquí se quiere bajar del barco? Nadie nos bajamos, nos vamos a hundir, y si nos tenemos que hundir, nos hundimos todos. Pero aquí estamos, nadie se baja. Hasta el último out, señores y señores, estamos en el juego 4, ya no hay paso a ningún error más, tenemos que salir adelante. Y las grandes anécdotas, las grandes historias, las legendarias historias de los muchachos del regreso, se escriben estando prácticamente en la lona. Y así estamos, lamentablemente, ha sido un rival muy duro el equipo de Diablos Rojos del México, sabíamos que iba a ser complicado, pero hoy tendremos el apoyo del público. No va a llover, no hay excusas, no hay pretextos. Juego número 4, esto es urgente, que tengamos que ganar el día de hoy para poder avanzar. Y si no, pues bueno, seremos sultanes de aquí, mañana y siempre, señoras y señores. ¿Qué pasa con el tema de los boletos? ¿Qué pasa con mi boleto debido a la segunda programación de la Serie del Rey? Si tus boletos marcados para el juego número 4, que será el día de hoy, serán válidos para el lunes 9 de septiembre a las 7.30 de la noche. Tus boletos marcados para un posible juego 5, o sea, mañana, serán válidos para el martes 10 de septiembre a las 7.30 de la noche. Si esto es necesario, que yo creo que va a ser necesario. ¡Hoy! Llegué temprano, porque se va el Bobblehead, que han sido una eminencia, han sido algo sensacional. Hoy va Don Héctor Espino, esta es una figura de colección, Josué, ya quiere el suyo, ya aquí me lo está arrebatando, y no, 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 no se lo voy a dar, es mío. Hoy va el de Don Héctor Espino, leyenda, leyenda del béisbol mexicano, y también será parte importante de la colección de los Bobblehead, y también el que va a hacer mucho ruido va a ser el perro Sultán. Pero hoy se va el de Héctor Espino, primeros 10.000 que lleguen al Estadio Móvil Super, se lo llevan, y también, mira papá, fiestona, el pirata del amor. Don Arnulfo Jr. estará en la terraza Sultán. Soy de la calle, ándale papá. Entonces, día perfecto, lunes perfecto, que ganen los Sultanes. Se lleva usted su Bobblehead de Héctor Espino, la leyenda del béisbol, y nos ponemos a bailar con el pirata del amor, Donald Arnulfo Jr. en la terraza Sultán. Hasta aquí la información en este comentario del día, y que la paz de los poderosos Sultanes se quede con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!